Los que esperan en Jesús Como las águilas, como las águilas Sus andas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus andas levantarán Caminarán y no se casarán Correrán y no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que alaban, los que alaban a Jesús Los que alaban, los que alaban a Jesús Los que alaban, los que alaban a Jesús Como las águilas, como las águilas Sus andas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus andas levantarán Caminarán y no se casarán Correrán y no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que alaban, los que alaban a Jesús Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que alaban, los que alaban a Jesús Los que alaban, los que alaban a Jesús Los que sirven, los que sirven a Jesús Los que sirven, los que sirven a Jesús los que sirven, los que sirven a Jesús, los que sirven, los que sirven a Jesús. Como las alas, como las alas, sus alas levantarán. Como las alas, como las alas, sus alas levantarán. Caminarán y no se casarán, correrán y se empatigarán. Nuevas cosas tendrán, nuevas cosas tendrán, los que sirven, los que sirven a Jesús. Nuevas cosas tendrán, nuevas cosas tendrán, los que sirven, los que sirven a Jesús. Los que aman, los que aman 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 a Jesús. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán Nuevas pesas tendrán, nuevas pesas tendrán Los que aman, los que aman a Jesús Nuevas pesas tendrán, nuevas pesas tendrán Los que aman, los que aman a Jesús ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!